La cuerda, oficialmente, tomada por un punto, empezó a oscilar esta distancia, imaginemos, en un intervalo de tiempo, en un dt, esta distancia. Esta relación, canto de posición de la cuerda, en función del tiempo, sería entonces, una velocidad, y luego, regreso. Sería, coma, una velocidad, vamos a, ok, nada más para, cuestión gráfica, un vector opuesto. Es decir, que se movió en la misma dirección con el sentido opuesto de la oscilación, osciló primero, en forma vertical, hacia arriba, y luego, en forma vertical, hacia abajo. Si yo variaba la relación, cambio de posición, en función del tiempo, podría tener, por ejemplo, en un momento dado, el primer caso, caso 1. La velocidad, 1, tendría un valor de, vamos a poner, x, 1. En el caso 2, pasaba ya así. La velocidad, la velocidad, la velocidad 2, tendría un valor de, x, 2, donde, x, 2, es mayor que, x, 1. Recordemos, son velocidades, son vectores. Entonces, era mayor, era más, más veloz, la oscilación, en el segundo caso, que en el primer caso. Bien. En el segundo caso, por cierto, en el primer caso, vamos a poner, no escuchamos sonido. En el segundo caso, si escuchamos sonido. Pero, ¿eso qué significaría? Que cuando la oscilo lentamente, no produce sonido. ¿Qué es el sonido? ¿Qué es el sonido? Yo traigo aquí, el inflaglobos, para la fiesta. Traigo un globo recortado. El cual puse en un tubo de cartón. No es muy rígido, y por eso está medio de forma. Pero, quizá no se vea claramente, del día yo que acercarme a cada uno de ustedes, ¿qué sucede cuando muevo el inflaglobos para otras? Inicialmente parece que no se vea nada. ¿Me alcanzan a ver algo aquí adelante? Lo voy a hacer un poco más rápido. ¿Sí observaron algo? Observaron que salió. Igual me pasó hace rato que salió probando. ¿No será nada? ¿No? ¿Seguro? A ver, a ver. No. No cierren los ojos, si yo no ve. A ver. ¿No? ¿Seguro? ¿Le recomiendo al meculista? ¿No? Bueno, ahorita que está aquí sí, como que salió un poco el globo. ¿Salió un poco de qué? El globo. Sí, como que la superficie del globo se... Vamos a ponerse en el siguiente fondo. Se llevaron la otra mesa. Déjenme bajar el teléfono. Ahí, vale. Ahí está. Y vamos a poner... Nuestra agua amarilla de Iztapalapa. Aquí hay problemas que esto... A ver, ayúdame a detenerla un poquito para que no se... Para vertirla lentamente. Y que no se haga mucho. Esta era una tortuguera. Andamos, que la tortuga se murió. De hecho, la rescaté. Me la encontré en el jardín. Enfrente de mi casa. ¿Una tortuga? No. Lejos de aquí. Iba yo atravesando el jardín. Por el... Por la... Por la veredita. Que lo atraviesa. Velo bajando un poco. Si no se nos va a derramar. Reisleándose aquí. Y de repente... Vi algo que parecía como una hoja. Una piedra. Más de una hoja porque se veía verde. Que se movía, pero en un solo sentido. Lentamente. Me acerqué y vi que era una tortuga como de este tamaño. Y bueno. Antes de que alguien la pise o un perro se la conozca. Me la voy a... La voy a rescatar. Me la llevé a la casa. La tuve primero en un topper. Luego la tuve. Fui a comprar la... Y ahí vivió feliz algunos meses. Hasta que no sé por qué se murió. Como no soy veterinario. Aquí hay problemas que hemos perturbado el agua con el movimiento del recipiente. Vamos a pegar un momento. La pregunta es... Estamos hablando de vibraciones. De oscilaciones. Y empezamos a hablar de repente de sonido. ¿Qué es el sonido? ¿Qué es el sonido? Podemos, hablando de sonido, quizá cuando han ido a la playa, han observado, han observado cosas como esta... Con lo cual... ¿Dónde está el sonido? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá estás. Proyector. Que no se puede todo, ¿verdad? No se puede todo en la vida. No se puede todo en la vida. Otra vez. Bueno... ¿Sin problema cuando se llevan... Le cambian a uno la... La infraestructura? Sin avisar de a uno. Ahora sí. No se puede todo en la vida. ¿Bien? Está bien, gracias. Este... Vamos a la casa. ¡Oh, es que lata! Ahí va poco a poco. No. No. Se supone que también tiene audio. No. Vamos a probar con otro. Vamos a probar con este. Ok, no era eso que yo quería. A ver, un poquito de silencio para ver si escuchamos algo. No apenas. Este no. No nos da. Bueno, cuando uno está en la playa, escucha el viento. Y conforme escucha uno del viento, también ve que el oleaje parece que se relaciona con el viento. De hecho el oleaje, dicen los meteorólogos y los marinos, es causado por el viento. Quiere decir que si tenemos viento, probablemente tendríamos oleaje. Aquí tenemos un cuerpo con agua en nuestro océano. Aunque puede haber sido parecido el océano por una pequeña tortuga. Cuidado. A ver, lo están sobre todo cerca. Vean. Sí pasa algo con la superficie del agua cuando haga yo esto. Uy, ¿no? A ver, ahí lentamente. ¿Tú observaste? A ver, lo observen bien. Lo vamos a ver. ¿Qué pasa con el agua cuando le meto aire al tubo? Se producen olas, a pesar de que no estoy formalmente poniendo el agua directamente, o el aire directamente en el agua. Vamos a hacerlo así sin el tubo. ¿Sí? Aquí es obvio que el aire está entrando y provoca, tanto en la superficie como debajo, provoca perturbaciones, unas cosas que suben y bajan. ¿Cómo se llaman en el mar? Olas. ¿Cómo se llaman aquí? Olas. Pequeñitas, pero son olas. Y sin embargo, hace rato que puse el tubo de cartón que estaba sellado con el hule y le estaba yo metiendo aire adentro del tubo, ¿qué pasaba con el agua? Se movía de manera similar. ¿Bien? Entonces, aunque no le sople directamente, sino que nada más provoque el movimiento de esta película de látex, se provoca a su vez una perturbación en el otro cuerpo, en el otro material, que es el agua. ¿Bien? Entonces, habíamos visto que cuando yo tomo el látex y lo estiro y luego lo suelto, produce, ¿qué dijimos al principio? Vibraciones. Oscilaciones. Entonces, ¿qué es el sonido, por cierto? La diferencia de lo que tenía hace rato con la liga acá afuera. ¿Qué está pasando con el agua yo aquí? Cuando estábamos en la secundaria, lo hacíamos con tubos más chiquitos y lo hacíamos así. Y terminábamos en la dirección. ¿No también quería armar? ¿Tirapapas? Bueno, ok. Entonces, ¿qué es el sonido? Por cierto, déjenme desarmar esto que ya se me fue el cartón, entonces ya no sirve, pasó a mejor ida, acá está el bote para residuos. Pero aquí mismo, fragmento de látex del globo y ahora ¿suena igual? ¿Para vez? Primero, entonces, ¿qué es el sonido? Es una vibración. El sonido es vibración u oscilación. ¿todos los unidos son iguales? ¿En qué son? Entonces, son diferentes. ¿En qué son diferentes? ¿Cómo sabemos en qué son diferentes? ¿Cómo podemos caracterizar sus diferencias? o las características que nos distinguen a cada uno de ellos? Vimos el... Déjenme quitar el agua de aquí. Y vamos a utilizar otra vez el proyecto. ahí está. Ahí está. Teníamos hace rato el... El diente del avión que está oscilando. Inicialmente se supone que este video tiene audio, pero bueno, no. Si yo veo un diente del león oscilando, difícilmente voy a escuchar que produzca algún ruido. Sin embargo, cuando se mueve, igual que cuando hicimos una cuerda, está perturbando lo que está alrededor de... ¿Qué es lo que está alrededor de la cuerda? El aire. El diente del león de hecho inicialmente se está moviendo porque el aire que está alrededor está en movimiento. Interactúa con la materia del diente del león y le cambia su estado que estaba en reposo con el movimiento. Como está sujeto al piso, entonces empieza a oscilar como un péndulo. El péndulo es el mejor ejemplo de las oscilaciones. El péndulo. Y por cierto, es tan importante observar los péndulos y los movimientos que tienen, las oscilaciones que tienen, porque de hecho todo esto que hemos estado hablando durante este trimestre se originó porque alguien, un estudiante universitario en Italia hace como 500 años le llamó la atención a eso. Ese estudiante se llamaba Galileo que era lo que realmente estaba estudiando en la universidad en ese tiempo. Entonces fue una observación que no solamente cambió su carrera sino que cambió al mundo. De hecho, hizo al mundo. Bien. La comprensión de estos movimientos se basa en los principios que Galileo desarrolló para la aplicación del movimiento en general. Bien. Ahora, decimos, si yo muevo un diente de león y puedo moverme en el jardín un diente de león y lo puedo mover, típicamente los niños ¿qué hacen? Llegan, lo arrancan, pobre de diente de león, hasta ahí llegó, y luego ¿qué es lo que hace? Para hacer volar las semillas. Y entonces no se crecen más dientes de león al caer ese mixto. Es todo un ciclo biológico, un ciclo biológico de los niños y el diente de león. Pero, si yo tomo el diente de león y lo muevo, difícilmente voy a escuchar algún ruido. ¿Qué es lo que hace? Gracias por ver el video.